Prólogo. La estructura de la sociedad japonesa. Es un poco repentino, pero escuchen seriamente la pregunta que voy a hacer y piensen cuidadosamente en la respuesta. Pregunta, ¿la gente es igual o no? En estos días, a toda la sociedad le encanta hablar de igualdad. La gente está pidiendo que los hombres y las mujeres sean tratados por igual y gritando para que la sociedad se deshaga de la desigualdad. Piden tasas elevadas de empleo para las mujeres, automóviles de uso personal para todos, e incluso llegan a criticar el orden de registro de los nombres. Inclusive la gente aboga por la igualdad para las personas con discapacidades y ahora se anima al público a dejar de usar el término personas con discapacidad. A los niños se les enseña que todos son iguales. Me pregunto si eso es realmente cierto. Los hombres y las mujeres tienen diferentes roles si tienen diferentes habilidades. Las personas con discapacidad siguen estando discapacitadas, independientemente del término con que las llamen. Nada de esto tiene significado si nadie le presta atención. En otras palabras, la respuesta es no. Las personas son seres desiguales, no hay personas verdaderamente iguales. Un gran hombre dijo una vez que Dios no hizo a nadie por encima o por debajo del otro. Pero eso no significa que todos sean iguales. ¿Sabes que el pasaje no termina ahí? El resto es así. Todo el mundo es igual al nacer, pero luego pregunté, ¿por qué hay diferencias en los puestos de trabajo y el estatus de las personas? Eso fue escrito en la segunda mitad del pasaje. Hay una diferencia porque uno se esforzó en el mundo académico o porque uno no se esforzó lo suficiente. Aquí se crea una diferencia. Esos son los famosos estudios de becas. Estas enseñanzas no han cambiado en absoluto, ni siquiera en el moderno 2015. Sin embargo, la situación es más compleja y se está volviendo más seria. De todos modos, las personas son seres capaces de pensar. No creo que sea correcto decir que la gente debe vivir solo usando sus instintos porque las cosas no son justas. En otras palabras, la palabra igualdad está llena de mentiras y falsedades, pero la desigualdad también es inaceptable. Estaba tratando de encontrar una nueva respuesta al eterno problema que enfrentan los seres humanos. Hey, tú, el que está sosteniendo este libro y leyéndolo. ¿Alguna vez has pensado en el futuro? ¿Alguna vez has imaginado lo que significa ir a la preparatoria para ir a la universidad? ¿Nunca has sentido que era vago el día en que de alguna manera conseguirías un trabajo? Me sentía así. Cuando terminé la educación obligatoria y entré a la preparatoria, no noté nada. Solo sentí alegría al ser liberado de mí y de ver. No me di cuenta de que, en ese momento, mi vida y mi futuro estaban siendo impactados progresivamente. Ni siquiera entendí lo que significaba estudiar japonés y matemáticas en la escuela.